La policía ha acusado con las turistas francesas. Hay una causa judicial abierta, esa causa había sido remitida al tribunal de juicio durante la sustanciación del proceso. Ahora volverá a intervenir el fiscal para investigar las conductas. Y todas las personas que hicieron la detención de las personas que estuvieron imputadas en ese juicio están todas procesadas. Así que procesadas significa que se va a investigar judicialmente su conducta. Y yo creo que así tanto en el caso concreto de estas personas, que algunas pueden haber tenido que ver, otras que no, hay que investigar en cada caso porque son muchas personas que intervinieron en ese, algunas incluso ni siquiera fueron reconocidas por los imputados. De todos modos se ven a investigar todas las actuaciones. Pero al margen de esta causa concreta creo que sí se tienen que investigar cualquier tipo de denuncia de esa índole. Lo que son apremios, tortura, eso no puede existir en Salta. Ayer el papá de una de las turistas, Jean-Michel Bouvier, le pedía al gobernador la creación de una policía para delitos, para estos tipos de delitos. ¿Se puede avanzar en eso? Nosotros venimos trabajando mucho en ese tema. Ayer yo estuve con Jean-Bouvier, estuvimos conversando justamente de este y otros temas. Él, bueno, hoy se iba a Francia, así que él había pedido una audiencia con el gobernador para despedirse y agradecer el cariño y el acompañamiento del gobierno y del pueblo de Salta, de la provincia de Salta. Y entre los temas que habíamos hablado, él planteó esto de la policía judicial, nosotros le explicamos que cuando fue el hecho espantoso que tuvieron que vivir Casandro Escuria, el sistema procesal penal era diferente, había un juez de instrucción, hoy por hoy ese sistema ya no existe más, nuestro sistema actual es de avanzada y hay un fiscal que investiga y está funcionando el CIF, que es el Centro de Investigaciones Fiscales que tiene personal idóneo en materia de investigación. Pero obviamente esta cuestión no es algo que se descarte, de hecho ya veníamos trabajando en ese sentido.